¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Todo bien? Oye, ¿pero qué onda, cabrón, con este pinche perro? ¿Qué? ¿Un chingón o qué? A ver, espérame, ¿y por qué haces esto, güey? ¿Qué onda aquí? ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Jala! ¡Eso es! ¡Qué perro! ¡Jala, cabrón! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Hachi! ¡Junto! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay!